Amigos de Cartel Deportivo, nos encontramos con Melky Cabrera, jugador de Águilas y Bajeñas. Melky, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a usted, es un placer estar aquí y estamos ready, con el favor le digo. Melky, la noticia que le ha dado la vuelta al país y al mundo, eso puede decir, del béisbol, ya anunciaste tus retiros, cuéntanos sobre esa decisión. No, esa decisión venía del año pasado, ya me quería retirar, yo digo que es tiempo de estar con la familia y yo creo que este es mi último año ya, me pueden decir que venga, pero ya yo no puedo venir, quiero estar más dedicado a mi familia, a mis hijas y agradeció de las Águilas y Bajeñas que me dijeron la oportunidad de cuando yo tenía unos 18 y 19 años. Melky, tienes dos campeonatos con el equipo de Águilas y Bajeñas, uno de ellos 12 años después del primero. ¿Cómo te sentiste sabiendo la situación que había en el mundo con el coronavirus y ser partícipo de esa corona número 22? Bueno, a Ovalle en el 2008, yo hablé con él, me acuerdo en la Romana y él me oye, ya la puerta está abierta para cuando tú quieras. Entonces, como la temporada era corta y yo decidí que iba a jugar y me abrieron la puerta, jugamos, ganamos y eso fue lo más importante, un campeonato que yo creo que las Águilas tenían un tiempito sin ganar y se lo merecían. Melky, ¿en qué piensa un atleta cuando ya decide por el retiro? O sea, después de esa decisión, ¿qué viene? Tú sabes que la decisión de retirar, yo no me quiero retirar porque yo amo este béisbol, pero ya es tiempo de estar con la familia, yo he jugado muchos años pelota, entonces yo digo que uno decide cuando ya a la familia le está haciendo falta, principalmente a mí, que yo tengo cuatro hembras y tengo que cuidarlas y cuando en una noche una de ellas te dicen que le hace falta, eso también le duele un poco, pero yo amo el béisbol, me gustaría quedarme aquí, pero yo digo que ya hay muchos muchachos jóvenes que necesitan más tiempo que yo, mucho talento y ese que uno viene pensando, yo vengo pensando dos o tres años eso ya. Cuando los bateadores van a la caja, siempre se pone una música, algunos optan por un reggaetón, un merengue, pero tú tienes una canción muy peculiar, Mágica Princesa, ¿se debe a eso, a la falta que te hacen tus hijas? Sí, sabes que yo soy cristiano, hace más de tres o cuatro años me convertí, entonces yo estaba buscando una canción en el 2020, entonces ellos me dicen que si quería un reggaetón, yo le digo no, no, yo quiero una canción cristiana, porque yo soy cristiano, entonces Rolling fue el que me ayudó a conseguirla, me dijo mira hay una de Jesús, Adrián Romero, que se llama Princesa, entonces como yo tengo dos estrellitas aquí, esas son mis princesas, entonces la canción se basa a mis hijas, que cuando ya están creciendo, ya le están diciendo a uno que se van y eso me llamó mucho la atención la canción y por eso yo la tengo y es muy bonita. Es muy bonita canción. Melty, ¿qué te llevas de Águila Sibaeña principalmente? Bueno, el campeonato, la oportunidad que me dio Félix Fermín cuando era man y el chilote llena. Este año les he los muchachos jóvenes que siempre me piden consejos, siempre están ahí con, me están diciendo cualquier cosa, la fanaticada de las Águilas Sibaeñas, la ciudad de Santiago que siempre me han apoyado, donde quiera que yo voy siempre me saluda con respeto y es muy bonito aquí, me gustaría volver como ayudar a los muchachos o estar en la oficina, pero en el terreno ya jugando no. Melty, tienes una serie mundial de grandes ligas, como dijimos al principio, dos campeonatos nacionales, tienes un MVP de Juego de Estrellas, pero también tienes un bronce olímpico representando la República Dominicana, ¿cómo te sentiste al momento de ser convocado al equipo dominicano? No, me sentí muy contento de esa llamada que me hicieron para ya representar la República Dominicana en una Olimpiada, yo digo que eso para mí es lo máximo. La serie mundial es grande, pero también una Olimpiada, una medalla de oro, de bronce de una Olimpiada es muy bonito y la competencia que hay ahí. Bien contento de ganar tanto premio, una serie mundial, fui a hacer el Caribe, también gané, he ganado aquí. Yo digo que gracias a Dios tengo muchos trofeitos por ahí que me los llevo en mi corazón y contento. Sabemos ya eso que hemos mencionado de los galardones y premios que tienes, pero ¿hay algún momento especial, aparte de esos que hemos hablado ahora? El MVP del juego de tres es muy especial para mí, porque tú bajaste de chiquito y ir a un juego de tres, eso es lo que yo siempre angelaba, ganar un juego de tres y ganar un MVP también, eso me lo llevo la serie mundial y la Olimpiada. Eso es lo que siempre uno angel, y esos tres yo creo que es lo más que yo quiero. ¿Algún momento difícil en la carrera de Melqui Cabrera y cómo lo superaste? No, no, todo el tiempo, todo el tiempo había momentos difíciles. Hay veces que uno se va de 4-0, 5-0, tres ponches, pero uno va trabajando en la mente, por eso yo le digo a esos muchachos que algunas veces no se vuelvan locos, que cuando uno se va de 4-0 se pone locos, no tiene que estar mental y físicamente, pero yo creo que ahora mismo el béisbol es más mental, porque hay muchos talentos, entonces cuando uno se va de 4-0, 5-0, se pone muchas cosas en la cabeza, yo le digo que tienen que jugar su pelota, tranquilo y no darle mente, disfrutar el juego. Excelente, muy buena charla Melqui, esperamos que este retiro pues te sirva para lo que tú quieres, que es darle tiempo de calidad a la familia, y pues tú también gozar de otra etapa, ahora que es la de estar ya más tranquilo con tu familia y haciendo las cosas que Dios te mande ya. Vamos, gracias a ustedes y Dios me lo bendiga a todos.